La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Procuraduría General de la República, PGR, vincularon a Eric Valencia Salazar, alias el 85, capo del cártel de Jalisco Nueva Generación, en la masacre de 35 personas en septiembre del 2011 en Boca del Río Veracruz, así como los hechos violentos ocurridos en Guadalajara, Jalisco. El 85 se había presentado en la televisión como miembro del grupo Matacetas. Otoniel Mendoza u Otoniel Rubio Silva Tony Montana y José Luis Salazar Gutiérrez, el Chelis, detenidos junto al 85, están vinculados con los hechos delictivos en Boca del Río. Los tres fueron presentados a los medios luego que el 85 y Tony Montana se recuperaran de las lesiones recibidas al estallar una granada que manipuló mal Valencia Salazar y lesionó a ambos, según la Sedena.